Bien, hola a todos y hola a todas. Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal aquí con el Manuel Lola Michaud. Vamos a ver aquí, gracias a todos y a todas mis seguidores, gracias por el público que ayer hicimos la lectura para el signo de Aries. Vamos a ver la noche de hoy, domingo de noviembre de 2024. Vamos a ver signo de Aries, perdón, signo de libras el día de hoy. Ayer fue el de Aries. Muchas gracias a todos los suscriptores del canal. Muchas gracias a las personas que han dado un gran apoyo a este canal, a los del signo de Aries, a los del signo de Libra, que les toca el día de hoy, domingo. Vamos a ver en este mes de noviembre, ¿qué nos tienes que decir las cartas del tarot con energía para el signo de Libra? Signo de Libra. Noviembre de 2024. Signo de Libra. Noviembre de 2024. Signo de Aries, Libra. Noviembre de 2024. Signo de Aries, Libra. Noviembre de 2024. Una lectura general para todos y para todas los del signo de Libra. Un abrazo. Bendiciones con la voluntad de Dios primero para todos y para todas del signo de Libra que sigue en este canal. Y disculpen que no había hecho más predicciones, más lectura de los signos, de cada signo del horóscopo. Vamos a ver. Signo de Libra. Energías nos dicen las cartas del tarot en este domingo de noviembre de 2024. Signo de Libra. Signo de Aries, Libra. Signo de Aries, Libra. Signo de Aries, Libra. Signo de Aries, Libra. Por favor, gran poder de Dios, San Miguel Arcángel. Vamos a ver el signo de Aries, Libra. Gran poder de Dios y San Miguel Arcángel. Seres, Maestros, Guías de Luz. Por favor, pedimos presencia en este momento para que nos ayuden a ver las energías para el signo de Aries, Libra. Domingo de Noviembre de 2024. Domingo del mes de Noviembre de 2024. Signo de Aries, Libra. Vamos a ver. Signo de Aries, Libra. Signo de Aries, Libra. La energía para los vibranos y para las libras. Ahora sí, Libra. Gracias a todos y a todas. Tiene la carta invertida del ermitaño. Viene movimiento para ti. Me están diciendo los guías, inmediatamente viene algo, una sorpresa, algo inesperado. En el momento que tú salgas de tu encierro, en el momento que tú salgas de esa rutina. Se acaban las rutinas para ti. Tiene la energía de la reina de basto en este momento. Manifestaciones instantáneas, manifestaciones rápidas. Muy provechosa para ti la energía de los elementos de fuego. Durante este tiempo, contigo, la energía de Sagitario, de Leo, de Aries. Van a estar a favor tuyo. Personas de esos signos, de elementos de fuego, van a ser de mucha ayuda. Me dicen los guías espirituales para mucho desenvolvimiento para ti en las energías. Signo de Libra. Mucha manifestación de abundancia en lo material. Abundancia de cosas buenas en el hogar para Libra durante este mes. Me están mostrando los guías espirituales algún catálogo, alguna planificación especial para las fiestas que están por venir. Puede ser acción de gracia. Puede ser fiesta preparativa antes de la Navidad. Yo veo aquí, me muestra mucho los guías espirituales, no las cartas de Libra. Los seres, los guías espirituales, me están mostrando tú con un catálogo, tú con unos planes, tú mirando algunos objetos para la casa, algunos de ustedes, quizás algunos muebles. Hay algo, una cuestión ahí. Viene una gran bendición para ti. Hay un aire de paz y de armonía en tu hogar. Está fluyendo. La energía, la energía de los niños y las niñas, más aún si hay bebés, si hay niños que están entre los 8, 9, 10 años. Es una energía muy bonita, una energía muy fluida. Me están diciendo mucha protección divina de Dios, de tu parte. Ya para lo que te queda de este mes Libra, para lo que te queda de este mes Libra, de este mes de noviembre, vas a tener empoderamiento de tu energía. Si tú sentías que había una carga en tus hombros, como una pesadez en los hombros, un poco en la nuca también. Yo veo aquí asuntos en la salud Libra, por lo cual tú te vas a sentir muy bien. Vas a sentir un soplo de aire nuevo en tus ánimos de salud. Me dice aquí la liberación de un estrés también. Me está mostrando en los guías espirituales, quizás una lectura de manos que tú te has hecho o que te vas a hacer muy pronto. Pero durante este mes, un asunto con una lectura de manos. Ah, me dicen los guías espirituales, quizás algunos de ustedes tienen la capacidad de poder conectar con lo que dicen las líneas de sus manos, de la palma de sus manos. ¿Vienen cosas muy buenas para ti? Hay recuerdos de la infancia, recuerdos de un pasado en el cual tú estabas bastante joven. Que había mucha abundancia de paz, me dice la palabra equidad en la familia, armonía, me dijeron los guías también. Sí, mucha armonía. Tiene la carta del loco aquí. Tiene la carta del loco. Vas a dejar malas costumbres que tú has venido arretrando de un pasado. Malas costumbres puede ser como tanto apasionamiento con personas, con la intimidad también puede ser. Me habla mucho como una limpieza en cuanto a purificación de tus energías corporales en el plano de lo pasional también. Hay que limpiar esa energía de todo lo que son asuntos pasionales que desde un pasado tú vienes arrastrando. Pero la salud te veo muy bien, Libra. Tú estás adaptándote. Tras vivir de alguna precariedad o precariedades en tu vida. Tú estás adaptándote. Ya nada te va a hacer sentir dolor o nada te va a costar sufrimiento, dolor, angustia. Veo que tú vienes superando mucho lo que es la ansiedad que te ha producido personas que se han querido imponer o han querido imponerte algo en tu vida. Hay mucha sanación con respecto a eso. Hay un tema pasional aquí con una persona que tú te cansaste de esperar resultados. Quizás alguno en algún chat, por las redes sociales, por alguna aplicación también. Eso está muy de moda. Ustedes se sueltan, dejan eso. Ustedes no se van con esa misma carga. Ustedes no van a repetir la misma carga ya. Con esta situación pasional. Es como que te pudiste haber enganchado mucho con una dependencia emocional hacia el físico de alguien también. Pero ya eso está sanando. Vamos a ver tres cartitas más de último. Colectiva. Vamos a ver. Perdón. Libra. Colectiva y Libra. Y que por la I de Libra y la Colectiva I, no cualquiera se confunde. Vamos a ver signo de Libra. Por lo menos cinco cartas más para ver tu situación actual y un poco para el amor de los solteros y solteras. Vamos a ver signo de Libra. Situción actual de Libra. ¿Qué quieres saber? ¿Qué no pueden decir las cartas? Por favor, seres de luz y guías espirituales, San Miguel Arcángil, después de Dios. Vamos a ver. Signo del elemento aire Libra. Signo del elemento aire Libra. ¿Qué no tiene que decir las cartas del tarot? Para ti, signo del elemento aire Libra. Signo del elemento aire Libra. ¿Qué, signo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna situación que esté sobrellevando el signo de Libra? ¿Qué le haces sobrellevando el signo de Libra en su vida en general? Y también, por favor, seres de luz. Les pedimos con la carta que nos digan alguna situación en el amor para los solteros y para las solteras. Vamos a ver Signo de Libra Me está mostrando mucho Signo de Libra Quieren que tú Tengas contrariedades con alguien Con alguien de poder Con alguien influyente de poder Quieren que tú estés en una contrariedad Quieren que haya Discusión entre tú y esta persona Esta persona está representada en tu vida como Lo que es Siete de espada Pero Estos son los enemigos Que quieren eso Quieren provocar Una situación para que tú Y este Siete de espada Estén en discusión ¿Por qué? Porque tus enemigos saben que esa persona es de poder Que esa persona Y tú vas a lograr Grandes cosas A futuro Que aún queda futuro Que compartir con esa persona No tiene que ser necesariamente pareja Libra La carta de la fuerza Está invertida Esto no quiere decir que quieren seguir provocando desarmonía Quieren seguir provocando desbalance En estos momentos Quieren que tú pierdas Tu fortaleza interior Quieren que tú pierdas tu fortaleza interior Para Tú llegar a acuerdos Recuerdos Favorables A una estabilidad Con respecto a esta persona Este siete de espada Quieren que este siete de espada Esta persona se te aleje Libra Quizás un tiempo atrás Esta persona también Utilizó trucos Para confundirte Por eso tú no insistes Con esta persona Con este siete de espada Tú no insistes Yo creo que tú dejas la situación fluir Y quizás por eso tú estás viendo Que tus enemigos Están malmetiendo información Están queriendo Ocultar Cosas Información Ocultarlas Ocultarlas De ti Y de esta persona Que es El siete de espada Rey de espada Rey de espada Invertido La carta Del diez De copas Rey de espada Y diez de copas Mucha desarmonía En la pareja Mucha inmadurez Con tu pareja Actual Signo De Libra No es una persona Que se da a respetar Eso te está produciendo A ti Cierta intranquilidad Cierta inestabilidad Cierta desconfianza De si seguir o no En esa unión familiar Con esta persona En tu pareja Porque esta persona No te da señales claras De que quieres seguir en familia De que quieres seguir En lo mismo Aportando Creciendo Respetando Me dice la palabra Respeto Respetando La armonía Quizá la dignidad De los miembros De la familia Es una persona Que en estos momentos Está muy dejado Muy dejada Es una persona Que ya no Saca su potencial De ser una persona Que te dé seguridad Es una persona Que Se ha dejado En el abandono Ya No es como era antes Como era en un principio Hay mucho Vacío En esta persona También Él o ella Libra No se entienden No se comprenden A sí mismo A sí mismo Vamos a ver Para los solteros Dos cartas Que nos quieren decir Las cartas Del tarot Para el signo de Libra Para los solteros Signo de Libra Solteros Signo de Libra Solteros Signo de Libra Solteros Signo de Libra Solteros Solteros Vamos a ver Signo de Libra Solteros Y solteras Signo de Memento Aire Libra Solteros Y solteras Vamos a ver Van a estar Ustedes Siendo los protagonistas Las protagonistas Saliendo fuera De su espacio De comodidad De su hábitat De su cueva Pero dice Que no es el momento Para el amor Dice Que tienes Que concentrarte En evolucionar En cuidarte Más Proteger Tu salud Te están Protegiendo De decepciones Te están Protegiendo De desilusiones Y de personas Inmaduras Así que A cuidarte Cuando vayas Por la calle Signo de Libra Con los pretendientes Con las pretendientas No te enganches Ni te embarques Bueno Gracias Signo de Libra Eso es todo Por el día de hoy Bendiciones Un gran abrazo Y bendiciones De luz Abrazo de luz Bendiciones de luz También Todo de luz Así que Con el gran poder De Dios Y su sagrada Voluntad Que Dios Me les dé 70 veces Siete Lo mejor A todos Y cada uno Y cada una De ustedes Que están En este canal Los que son Suscriptores Y todo lo que Me apoyan Y todo lo que Me dicen Palabras Agradables Y me desean Lo bueno Como lo han hecho Muchos de ustedes Así que Bendiciones Para todo Lo que son De la luz Para todo Lo que son Del bien Que vienen A ver Este signo De Libra Dios Me le bendiga Infinitamente Hasta luego